Muchas gracias a las y los participantes que se conectaron puntualmente. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato en colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud 137. Deseamos que sea una excelente jornada. Contador Gerardo Tecedo, el micrófono. Gracias por el apoyo que brindas a estas iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a todos. Es un honor estar por aquí el día de hoy, en este día tan importante, 25 de noviembre. ¿Y por qué tan importante? Porque estamos conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Vivencia contra la Mujer, sin duda alguna es uno de los temas que nosotros como institución consideramos de mayor importancia y relevancia. Y es por ello que estamos impulsando de manera decidida, ardua y con un profesionalismo temas como esto. Sin más creámbulo, quiero darles la más cordial bienvenida a todos y a todos, a todas y a todos. Y quisiera comenzar agradeciendo a nuestros ponentes, a la valiosa participación que existe el día de hoy, para quienes van a estar al frente de este importante evento. Quisiera comenzar señalando la participación de la licenciada Nuri del Rocío Aranda Ramos, ella es de la unidad de género de la Universidad de Guadalajara, así como la participación de la licenciada Aurora Sauri Saurita Berberi Vargas, del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, la licenciada Verónica Elizabeth Rivas Mosqueda, del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, de la doctora Diana del Consuelo Caldera González, de la Universidad de Guanajuato, y por supuesto también la participación con quien nos hemos estado coordinando de manera decidida, el sindicato sección 37, representada por el licenciado y maestro José Martín Cano. Quiero aprovechar también este espacio para agradecerle esta valiosa participación a la licenciada Elizabeth Hernández Pérez, quien siempre ha estado preocupado por temas de esta naturaleza, ella es la coordinadora de programas institucionales de aquí de nuestro Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, pero no solamente la valía de ella en temas de este interés, sino también a todo su equipo y a toda la dirección de aquí de la Dirección General de Recursos Humanos. Bueno. Se cerró tu micro, contador. Contador, se cerró tu micrófono. Gracias. Perdón, perdón. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación a sus derechos humanos, con consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las víctimas. Además de afectar el bienestar de las mujeres que la padecen, la violencia ejercida en contra de ellas también impacta de manera negativa en sus familias, en sus comunidades y en sus países. A pesar de los esfuerzos en las políticas públicas para atender la violencia contra las mujeres, sabemos que aún queda un largo camino por recorrer para garantizar que las víctimas sean y tengan todos los servicios integrales y multidisciplinarios para su atención y acceso a la justicia. En la medida en que nosotros implementemos en nuestra sociedad la perspectiva de género, incrementaremos las posibilidades de vivir de manera pacífica y asegurar una calidad de vida para ellas. Sabemos también que las mujeres encuentran mucho más obstáculos para conseguir trabajos dignos, para enfrentar una discriminación laboral y existiendo brechas salariales. Y a menudo también tienen que tener problemas o tienen problemas para acceder a la educación básica y a la atención médica. Es por ello que nosotros, la dirección, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, a través de la Dirección General de Recursos Humanos y en coordinación con el sindicato Sección 37, nos hemos preocupado, pero también nos hemos ocupado de sensibilizar al personal del Instituto de Salud Pública para prevenir la violencia contra las mujeres, fortaleciendo una sociedad segura de ellas y libres de violencia. Les invito a todos y a todas permanecer de manera ordenada, de manera atenta en este importante evento y que aportemos lo que a nosotros nos corresponde, que aportemos ese granito de arena y que saquemos lo mejor de este talento que existe en las diferentes ponencias que se transmitirán el día de hoy. Sin más preómbulo, no me resta más que, siendo las 11, 12 del día 25 de noviembre, dar el arranque de este importante foro. Gracias por su asistencia y gracias por su participación. Adelante. Muchas gracias, contador, por tus palabras. Y bueno, continuamos con la licenciada Nuri del Rocío Arana. Ella trabaja para la Vicerrectoría de la Universidad de Guadalajara y colabora en la Unidad de Género. Es una gran promotora de los derechos humanos, licenciada en Antropología Social y Derecho. Nuri, gracias por compartirnos en este espacio. Un gusto saludarte y verte. Bueno, muchas gracias. Gracias al contador, creador AISA, a Elizabeth, a todo su equipo que hicieron posible y coordinaron este evento. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo. Y... A ver... No puedo compartir mi pantalla. Bueno. Déjame notificar, Nuri. Hasta abajo aparece un botoncito verde. Sí, allá, ya me deja. Primero no me dejaba. Pero ya. Y... Un momentito. Muy bien. ¿Sí se ve bien? Listo, Nuri. Sí. Ok. Muy bien. Bueno, este... Vamos a platicar la siguiente media hora sobre la violencia contra la mujer. Y... Cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día se instituyó en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que fue celebrado en Bogotá, Colombia, en 981. Bueno, se preguntarán por qué no, por qué decidieron que fuera el 25 de noviembre. Resulta que en República Dominicana había tres hermanas de nombre Minerva, Patria y María Teresa, que fueron asesinadas brutalmente por el régimen militar. Un 25 de noviembre de 1960. Minerva, Patria y María Teresa eran activistas del grupo opositor al régimen militar que estaba en turno en ese momento y que duró del año 1930 a 1961. Como ellas eran activistas, sus esposos también fueron encarceladas en varias ocasiones. Hasta que un día los esposos estaban encarcelados, ellas fueron a visitarlos, a la visita que les permitían y de regreso en la carretera fueron interceptadas. Venían en un jeep y en el jeep que venían fue interceptado, las golpearon, las... Fue tan horrible el crimen que las mataron, hicieron parecer que el carro se había caído por un barranco, un accidente automovilístico. Contrario a lo que pensaba el grupo en turno en el poder, pensaron que con esto iban a causar miedo entre los grupos disidentes y... Y no, fue todo lo contrario. Se dieron cuenta que la población apoyaba más esta situación, desconcertó tanto al pueblo de República Dominicana, que empezaron a estar más inconformes y a sentir miedo incluso de vivir en su mismo país. Una frase que es icónica y que se atribuye a Minerva es la de que si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. ¿Qué impacto tiene esta frase y estas palabras? Porque efectivamente, hasta el momento, ella falleció, pero sigue, su memoria sigue, su activismo sigue y seguimos actuando en función de los derechos de la mujer y de la erradicación de la violencia contra la mujer. Este acontecimiento nos hizo darnos cuenta de la situación generalizada de violencia contra la mujer que se vivía a nivel global y sobre todo en el continente americano. Así, se empezaron a crear instrumentos internacionales que atendieran en específico este tipo de violencia, porque no podía seguir así. Y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Beleudo-Pará, define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Lo importante y significativo de esta convención es que marcó un cambio de paradigma en la forma en que era concebida la violencia contra la mujer por parte de los estados. Antes se tenía pensado que el ámbito privado, por ejemplo, la violencia en la familia, no era responsabilidad del estado. Y gracias a esta convención, a mí conocida como Belem no Pará, se amplía este panorama y se hace consciente de la situación que viven las mujeres realmente y las repercusiones que tiene la violencia en el ámbito familiar que conocemos como privada, qué repercusiones tienen en la vida pública, desarrollo, desempeño, hasta en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, es necesario también hablar de violencia de género. ¿Pero qué es esta violencia de género? La violencia de género puede entenderse como una violencia motivada o dirigida a imponer el cumplimiento de las expectativas respecto a las características o actitudes, de los roles del género de pertenencia, esto es si eres hombre o mujer, y la violencia contra ellos, que no se ajusta al género que pertenece a su sexo, o salen del modelo binario enmarcado en los roles y estereotipos de género. Esto quiere decir que, bajo el sistema que hemos crecido, que es un sistema patriarcal, es como una zombilla, ¿no? Un paraguas que nos cubre a todos. Todos hemos sido socializados, hemos sido educados, hemos sido crecidos bajo este modelo. Y entonces este modelo está construido en una visión binaria. Lo femenino, lo masculino. El hombre, la mujer. En función de esto, hemos desarrollado y hemos generado culturalmente unos atributos y unos conceptos, ¿no? Sobre lo que es una mujer, lo que es un hombre, lo que debe hacer una mujer, lo que debe hacer un hombre. Y estos nos llevan al desarrollo de roles de género y también de estereotipos de género. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un rol de género? Pues un rol de género son las conductas y expectativas que deben regir la forma de ser, de sentir, de actuar, de las mujeres y de los hombres. Como sabemos, al hombre se le atribuye un rol de proveedor. A la mujer se le atribuye un rol de cuidado. Esto no quiere decir que nacemos con esas características, sino que socialmente y culturalmente hemos construido esta idea de cómo debe ser, qué debe hacer, cómo debe actuar una mujer y un hombre. Los estereotipos de género atienden a estas ideas, cualidades, expectativas que la sociedad atribuye a las mujeres y a los hombres. Y estos estereotipos son representaciones simbólicas de lo que deberíamos ser, sentir, cómo actuar, y también son ideas excluyentes entre sí, que reafirman el modelo de feminidad y de masculinidad. ¿A qué nos referimos cuando decimos que son ideas excluyentes entre sí? Que por lo general, cuando pensamos en masculino, por oposición, todo lo contrario a es femenino. Por ejemplo, el hombre es fuerte, la mujer es débil. El hombre es valiente, la mujer temerosa. Actualmente esas ideas ya se han ido cambiando, estamos en un proceso de reconstrucción, pero todavía seguimos compartiendo esas ideas culturalmente y hemos sido socializadas en este orden, en este entendimiento, desde la familia, en las instituciones educativas, en el sistema religioso, en las instituciones administrativas, el gobierno, hasta las leyes antes tenían una cierta diferenciación. Es por eso que tuvo que ser observada y que diferenciarse la violencia contra la mujer y darle una atención específica. La violencia contra la mujer se puede manifestar en varios tipos y modalidades. ¿A qué nos referimos cuando decimos un tipo? Un tipo es la forma en la que se manifiesta la violencia. Puede ser, ya sea física, que creo que es una de las más evidentes. Casi todos cuando pensamos en violencia tenemos entendido que tiene que haber una acción física, ¿no? Me aventó, me golpeó. Una vulneración al cuerpo. Una expresión física. Pero no, también la violencia se presenta en otras formas, como es la psicológica y la emocional. A lo mejor algún comentario que nos hacen nos puede vulnerar y lastimar emocionalmente o el chantaje también es una forma de violencia psicológica. Todo esto que nos pueda llegar a causar alguna incertidumbre es una acción de violencia. También tenemos a la violencia patrimonial, a la económica, que estas están ligadas totalmente a los bienes que poseemos y, por ejemplo, a la económica, se podría decir que en una relación de pareja, suponiendo que el hombre trabaja, la mujer también, y el hombre le quita el dinero a la esposa y él se encarga de administrarlo. Eso también es violencia económica. Y no le da para las necesidades propias de la mujer. También tenemos a la sexual. La sexual es una de las violencias más graves y fuertes y en una conferencia que sigue, la licenciada Aurora la va a desarrollar. Las modalidades. Cuando hablamos de modalidad, nos referimos al ámbito o lugar en donde se presenta la violencia. Esto quiere decir que puede ser en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el docente, en la comunidad, en las instituciones, o la más grave, que es la violencia feminicida. La violencia feminicida es cuando se perpetra un homicidio contra una mujer por razones de género, por el simple hecho de ser mujer. Y es tan grave que también se han hecho reglamentos, se ha constituido como, se ha tipificado como un delito y necesita una especial atención. También se han construido varios programas de prevención a nivel internacional, nacional, regional, para dar atención a este tipo de violencia, a esta modalidad. Estos tipos y modalidades los podemos encontrar en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La ONU Mujeres nos ha dicho y manifiesta que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones generalizadas de los derechos humanos más frecuente en el mundo. y este tipo de violencia tiene consecuencias físicas, económicas, psicológicas, a corto y a largo plazo y que nos impide participar plenamente y en pie de la igualdad en la sociedad. Existe actualmente una encuesta nacional sobre la violencia en los hogares. Este instrumento es sumamente importante. Les voy a platicar. Este instrumento la primera vez que se publicó fue en el 2003. Se ha publicado cinco veces. 2003, 2006, 2011, 2016 y la última se publicó en 2022 pero fue el levantamiento de datos se realizó durante el año 2021. Y la ENDIRE es la principal fuente de información sobre la situación de la violencia que viven las mujeres en nuestro país y que constituye una referencia internacional por los estándares éticos y metodológicos que se aplican en su levantamiento. Esta encuesta está a cargo del INEGI y tiene participación de varios organismos estatales para poder hacerla y realizar su levantamiento. esta encuesta nos ofrece información sobre las experiencias de violencia física, económica, sexual, psicológica y patrimonial que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en los ámbitos familiar, escolar, laboral, comunitario y de pareja. También presenta datos sobre las personas agresoras, los lugares en donde ocurrieron las agresiones y tiene variables adicionales que permiten analizar la violencia contra las mujeres en México. Esta encuesta de ENDIRE nos sirve para darnos cuenta de una situación, la situación real, actual que estamos viviendo en México de violencia contra la mujer. Me parece interesante compartirles estos datos. Esta encuesta se hace en función de dos categorías. Una es largo de la vida y la violencia ejercida en los últimos 12 meses. Como podemos ver, a lo largo de la vida el 70.1% de mujeres han experimentado al menos una situación de violencia en cualquiera de alguno de estos tipos, siendo la mayormente común la violencia psicológica con el 51.6% seguida de la violencia sexual con el 49.7%. En los últimos 12 meses que fue un recitado muy interesante porque se hizo en el contexto de la pandemia. Entonces, más adelante vamos a ver unos indicadores que llaman la atención. Pero, en los últimos meses, 42.8% de las mujeres han experimentado al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación, siendo nuevamente el 29.4% la violencia psicológica la más frecuente, seguida de la sexual con un 23.3%. Este es un panorama que tenemos nacional. también en el contexto nacional podemos ver que la violencia escolar a lo largo de la vida en un comparativo entre el año 2016 y 2021 en el 2016 fue de 25.3 puntos y en el 2021 32.3%. En todas las violencias ha significado un incremento. siendo la violencia en la que masacre ha incrementado en el ámbito comunitario. También la prevalencia de violencia contra las mujeres de más en los últimos 12 meses también tenemos un comparativo 2016-2021 y podemos ver cómo en el ámbito de pareja comunitario es donde se ha podido percibir un mayor impacto. Para el contexto en específico de Guanajuato la Endire del 2021 estima que en el estado de Guanajuato el 68.1% de las mujeres experimentaron algún tipo de violencia ya sea psicológica física sexual económica o patrimonial y un 44.4% a lo largo del vea y un 44.4% en los últimos 12 meses. Aquí podemos ver el comparativo y con números que podemos identificar un poco más alarmantes son la violencia psicológica y la violencia sexual. Pero si vemos el incremento entre la violencia psicológica fue de 3 puntos en la violencia sexual fue de 8.1 punto. Esta como les comentaba es una señal alarmante. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? La pandemia. Las mujeres y los hombres fuimos confinados a nuestros hogares entonces las relaciones se dificultaban. El número de llamadas telefónicas al 911 por reportes de violencia dentro del bar y de violencia sexual incrementaron exponencialmente. Ahora quiero platicar en específico del ámbito laboral. En el ámbito laboral la distribución de violencia predominante predomina la discriminación laboral siguiendo de la física o sexual en los dos supuestos. Con morado podemos identificar el avance a lo largo de la vida de las mujeres y en los últimos 12 meses. Podemos ver que la mayor es la discriminación laboral seguida de la física o sexual. Y los agresores o personas que son agresoras mayormente nos encontramos con que son compañeras compañeros o compañeros de trabajo seguidos por el patrón patrón jefe jefa seguido de un cliente y así sucesivamente. la erradicación de la violencia contra la mujer es un proceso que implica un cambio cultural que implica transformar la forma en la que nos relacionamos y debemos optar por una postura más empática que nos permita dimensionar el impacto de nuestra serie actuar en la vida de las demás personas para lograr la consolidación de instituciones seguras libres de violencia igualitarias y capaces de garantizar los derechos humanos esta es una responsabilidad colectiva que todos debemos asumir activamente y responsablemente solo en compañía podemos transitar el largo camino de la erradicación de la violencia contra la mujer y algo muy importante nosotros sabemos que los procesos de cambio cultural los procesos de cambio de conciencia son procesos prolongados tenemos que estar trabajando en ellos día a día a veces es muy difícil que vengan y nos digan que una acción a la que yo estoy acostumbrada a la que yo en mi vida he realizado todo el tiempo algo que para mí es normal alguien venga y me diga que no lo es que esta acción puede estar vulnerando los derechos de otra persona es un shock muy fuerte nos pone a replantearnos cómo nos hemos conducido qué hemos hecho y esta es lo importante cuestionarnos la forma en la que nos relacionamos cómo nos dirigimos a las otras personas para poder garantizar los derechos humanos de los demás me refiero a nosotros que trabajamos en instituciones de gobierno y como decía el contador es importantísimo los procesos de sensibilización los procesos de sensibilización continuos la prevención más allá de las sanciones tenemos que apostar por una cultura de la prevención si bien es cierto las sanciones son importantes tenemos que cambiar lo que hay detrás cambiar esa visión que tenemos punitiva y modificarla por una visión preventiva lograr cambiar no sólo en las relaciones institucionales sino que estas oportunidades que nos brindan de sensibilización tras colarlo a nuestra vida diaria a nuestra vida cotidiana entonces yo los quiero invitar a hacer este compromiso a llevar esas acciones a nuestra vida diaria más allá de nuestra sede institucional bueno quiero agradecer su atención y le doy el agradecimiento a a todas las personas que hicieron posible esta charla cualquier duda o comentario tengan toda la confianza de enviárnoslos este me los hacen llegar y con todo gusto se los se los respondemos a sus correos muchas gracias muchas gracias Nuri y es así como concluimos esta primera plática el instituto de salud pública del estado de Guanajuato a través de la dirección general de recursos humanos y el sindicato nacional de trabajadores de la secretaría de salud sección 37 otorga el presente reconocimiento a la licenciada Nuri del Rocío Arana Ramos por su valiosa ponencia hablando sobre la violencia sobre violencia contra la mujer en el foro virtual día internacional de la violencia contra la mujer 25 de noviembre del 2022 firman el contador Gerardo Araiza Aguilera director general de recursos humanos del ISAPE y el maestro en desarrollo organizacional José Martín Cano Martínez secretario general del CENSA 37 ya te lo haremos llegar de manera física estimada Nuri muchísimas gracias por tu conexión y tu participación en este foro muchas gracias un honor estar aquí con todas y todos saludos y es así como damos continuidad a este foro y ya está con nosotros la licenciada Saori Sujita nuestra querida y estimada Sao de la dirección de salud mental ella es psicóloga y ha sido una parte muy importante en la implementación de estos temas para transversalizar la política pública en el instituto de salud gracias Sao por el acompañamiento y el aprendizaje que siempre nos has compartido es todo tuyo toda tuya la plataforma y el auditorio muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible esto y sobre todo para el trabajo coordinado que tenemos que hacer sobre todo para atender esta problemática tan compleja y que lamentablemente es tan grave me voy a permitir compartir mi pantalla si me pudieran confirmar si ya la pueden visualizar ya se visualiza Sao adelante perfecto entonces bueno voy a hablar yo en específico de un tema complicado ágido una vez de la presentación de Nuri sobre el contexto de la violencia contra la mujer me voy a enfocar en específico en la violencia sexual en niñas y mujeres parto de la definición que nos comparte la OMS sobre qué es la violencia sexual bueno la OMS ha definido la violencia sexual como todo acto sexual la tentativa de consumar un acto sexual los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito incluidos el hogar y el lugar de trabajo entonces partiendo de esta definición entendemos que violencia sexual tendría que ser una insinuación un comentario o como tal un acto que tenga que ver sobre la sexualidad sin el consentimiento de esta para llevarlo a cabo y como tal la violación a diferencia de la violencia sexual se define como la penetración en específico ya vía vaginal anal u oral y o cualquier otro tipo de órgano y objeto usando la fuerza o la coerción y entonces aquí la coerción puede ser no solamente física sino también tenemos la coerción psicológica es importante que empecemos a conocer y entender que los los impactos que se tiene a las víctimas de violencia sexual son graves por ejemplo ya tenemos datos de que del 10 al 30% es muy probable que haya un embarazo forzado o de un 10 a un 20% de adquirir una enfermedad de transmisión sexual como les decía hablar de violencia sexual es el primer paso para poder atender esta grave grave problemática no todas las violaciones en específico las violaciones sexuales dejan secuelas o lesiones físicas evidentes a veces esperamos que las víctimas de violencia sexual evidentemente lleguen a las unidades de salud con daños físicos y no siempre es así muchas veces esta violación se realiza bajo la coerción moral o la psicológica y en específico como en los casos donde el agresor es conocido por la persona que es víctima y en específico también sobre todo cuando hablamos de niños y de niñas es decir a veces hemos normalizado que la violencia sexual tuviera que venir siempre de una persona externa pero ahorita vamos a hablar un poquito sobre los datos en el mundo los datos que nos otorgan tanto la OMS como la OCDE es que uno de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual mayoritariamente en el seno de una relación íntima es decir quienes están viviendo la violencia sexual las mujeres y el agresor está dentro de la familia en específico en poblaciones de 15 a 19 años una de cuatro adolescentes ha tenido una relación íntima ha sufrido violencia física o sexual a manos de su compañero y un grave un grave número en el que aparecemos hoy es que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual en menores con 5.4 millones de niños y de niñas de acuerdo a la organización para la cooperación y el desarrollo económico esto este también por la misma OCDE nos habla ya en específico en adolescentes y niñas que el 93% de las adolescentes que tuvieron su primera relación sexual no la consintieron ¿no? cuando hablamos de que hay niñas de 5 y 9 años que han tenido su primera relación sexual el 93% de ellas no consintió esta relación el 6.7 entre los 10 y los 14 años tampoco y el 1.2 entre los 15 y los 19 años tampoco la consintieron entonces no estamos hablando de adolescentes que están iniciando su vida sexual por plena decisión y autonomía sobre su sexualidad y su salud reproductiva estamos hablando de niñas de niños y de adolescentes que están siendo coercionados manipulados por adultos para llevar a cabo prácticas sexuales ¿cuál es el perfil del agresor? también por parte de los datos a nivel mundial bueno en el 86.7 fueron familiares y estas violencias sucedieron en el domicilio de la víctima en el 62% el agresor fue un hombre y en el 85.8% fueron mujeres las agredidas de estas 85.8% la mitad son niñas adolescentes es decir a quienes están violando a las mujeres y a las niñas en México en específico con los datos que nos comparte ya Nuri igual voy a ahondar en lo que tiene que ver con la violencia sexual si nos comparten que la diferencia entre el 2016 y el 2021 es que hay un incremento del 4% del total es decir hoy tenemos 7 de cada 10 mujeres viviendo algún tipo de violencia actualmente ¿no? y lo que es muy significativo si se fijan en esta gráfica es que del 2016 al 2021 como lo mencionaba Nuri la violencia que más ha incrementado es la violencia sexual es decir si se fijan entre la psicológica y la sexual solamente hay casi un 1% de diferencia esto es histórico es decir no habíamos tenido un incremento como tal de la violencia sexual es decir hoy tenemos 49.7 mujeres que refieren a haber sido algún haber recibido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida hay muchas explicaciones al respecto pero bueno independientemente de todas las explicaciones que hay en relación a esto también es posible que tengamos hoy una cultura mucho mayor de poder hablar de ella y esto implicaría que a lo mejor ya se reconoce también como tal a la violencia sexual que ha sido tan mitificada la prevalencia como lo compartíamos en Guanajuato estamos poquito debajo de la media nacional estamos en el 68.1 a lo largo de la vida pero lo que llama la atención es que cuando nos pasamos a ver el mapa sobre los últimos 12 meses Guanajuato está por arriba de la media nacional estos datos son importantes porque en la anterior estamos por debajo de la media nacional pero cuando hablamos de los últimos 12 meses hoy estamos en el 44.1 en el estado de Guanajuato con una media nacional del 42.8 también hay estudios es importante que les comparta donde han hablado de los efectos pospandemia es decir todos estos efectos que han venido después de la pandemia de COVID que sufrimos 2020 2021 y que han afectado definitivamente a incrementar los números sobre las violencias que viven las mujeres y las niñas y la población más vulnerable hay algo que me gustaría destacar dentro de la INDIRE se considera a la violencia comunitaria y la violencia comunitaria se define como aquellos actos individuales o colectivos que transgreden los derechos fundamentales de las mujeres y que propician su denigración discriminación marginación o exclusión y esta violencia es ejercida por personas de la comunidad esto es bien importante que se los comparta porque ¿qué tiene que ver? pues tiene que ver muchísimo porque adivinen que del total de las personas que sufren violencia en el ámbito comunitario del 45.6 a lo largo de su vida en contraste con los últimos 12 meses con el 22.4 el tipo de violencia que más se ejerce en la comunidad es la violencia sexual con el 42.2 versus en el último año 20.2 ¿qué nos pueden decir estas gráficas estos datos? ¿dónde se está gestando la violencia sexual? en la comunidad en nuestras comunidades con las personas con las que vivimos en donde están en donde estamos conviviendo en los espacios públicos esto es esto es importante porque entonces también nos va a ayudar y nos va a dar ciertas líneas para poder llevar a cabo acciones de prevención y de acción es decir en la comunidad tendremos que estar haciendo algo para evitar que esta violencia sexual se esté gestando ahora hay una información que también nos marca la indire sobre las personas y las víctimas mujeres que han vivido algún tipo de violencia física o sexual y que está impactado en una condición de daño físico de estas el 35.2 que ya llegó a una unidad con daños físicos es decir presentó daños físicos el 30% fue por moretones y hinchazón el 4% con hemorragias o sangrado el 4% también con cortadas quemaduras o pérdida de algún diente el 3.5% con hospitalizaciones y que requieren una operación el 3% con fracturas el 2.9% con desmayos el 2.9% de igual forma con alguna enfermedad de transmisión sexual el 2.8% con un aborto o un parto prematuro por otra parte llegan sin poder mover alguna parte de su cuerpo el 2.4% con ardor o consagrado vaginal el 1.7% resultó lesionado algún familiar es decir ya no directamente la víctima sino ya hay daños colaterales con la familia el punto 8% con otro daño físico y el punto 1% falleció algún otro integrante del hogar esto también es importante que lo conozcamos porque entonces estos son los daños físicos que están presentando las mujeres que han vivido la violencia y en específico la violencia sexual de las mujeres que fueron encuestadas también que refirieron haber vivido algún tipo de abuso sexual durante su infancia nos reportan que el 82.2% no tuvo ningún incidente hay un 12.5% que sí lo recuerda y que recuerda exactamente qué le pasó y hay un 5.2% que recuerda que vivió un abuso pero no recuerda exactamente qué sucedió estoy hablando de la infancia de este 12.6% nos dicen los datos que el 9.5% le tocaron sus partes íntimas o la obligaron a tocar partes íntimas de otra persona el 4.7% la intentaron forzar a tener relaciones sexuales el 4% la obligaron a mostrar sus partes íntimas y a mirar las partes íntimas de otra persona el 3.3% la obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o usando la fuerza el 1.4% la obligaron a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos ya sea con fotos con revistas con videos o con películas pornográficas y el 1.1% la obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero o de regalos entonces vamos desmenuzando un poco también cuáles son las prácticas y los abusos que se están viviendo por parte de las mujeres y las niñas y también la propia Indire nos marca cuál es quién es la persona agresora que abusa de las mujeres durante su infancia a lo largo de su vida y adivinen qué esta gráfica creo que puede ser aterradora pero es importante que la empecemos a visualizar en el 20.8% el agresor fue un tío o una tía estamos hablando de que las personas agresoras están en el seno familiar el primo o la prima el 17.4% un no familiar pero un vecino conocido el 15.8% y aquí entonces volvemos a insistir la comunidad está gestando la violencia sexual y es quien también está llevando a cabo estas prácticas estos abusos por parte de un desconocido el 9.7% por otro familiar el 8.1% por un hermano o por una hermana el 7.1% por un padrastro por una madrastra el 6.5% por un padre el 5.2% por un abuelo o por una abuela el 3.6% por otra persona el 3.3% y por parte de una madre el 0.6% si se fijan estos perfiles de las personas agresoras en su mayoría son familiares son conocidos y son personas cercanas a nuestros hijos a nuestras hijas a nuestros adolescentes hay investigaciones que nos hablan de una cifra negra y esta cifra negra redunda entre el 99.7% de los casos que no se denunciaron es decir menos del del 1% está yendo a una unidad una agencia del ministerio público a hablar sobre la violencia sexual de la que han vivido es decir casi 5 millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales durante el segundo semestre del 2021 y esto significa que hubo un aumento de .8 puntos porcentuales con respecto al mismo año anterior que sería el 2020 pero también hay otro dato importante en el 2020 que se supone que estábamos en una pandemia si se fijan la cifra era la cifra negra era del 98.6% o sea era menos la cantidad de la cifra negra se denunciaba más es decir que está demostrando esto que algo estamos haciendo mal en lugar de ir disminuyendo esta cifra negra está aumentando está está afectando a que la población no denuncie las violencias sexuales no denuncie los abusos sexuales que tendríamos que hacer esa es la pregunta bueno la violencia en general es un problema de salud pública y por eso bueno acá estamos desde la Secretaría de Salud porque es un problema de salud pública y porque es un problema de salud pública lamentablemente desde la Organización Mundial de la Salud es derivado de la extensión la magnitud y las consecuencias que afectan de manera desproporcionada a las mujeres a los niños a las niñas a las adolescentes así como también a las personas adultas mayores y a otras poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad por su razón de orientación sexual identidad de género o alguna condición de discapacidad por enfermedad es decir no es un problema menor es un problema de salud pública porque está afectando de manera extensiva y con graves consecuencias a la salud en nuestra población la AMS ha determinado justo por esta problemática la salud que los efectos pueden durar toda la vida y que la violencia afecta no solamente la parte física sino también la parte mental la sexual y la salud reproductiva de las mujeres entonces en este marco se ha instado a que se promueva el respeto a las mujeres que promovamos las prácticas de respeto a toda la población vulnerable y en específico a las mujeres y a las niñas y que se generen mecanismos de apoyo incluido los accesos seguros a la atención y a los servicios en todas las unidades médicas de atención voy a hablar de las consecuencias para la salud en específico por tema entonces parto de que nuestra norma oficial 046 que es el instrumento que nos orienta y nos dice cómo llevar a cabo la armonización desde nuestra constitución los tratados internacionales la legislación local la violencia sexual es una urgencia médica y requiere atención inmediata entonces siempre recalcamos y volvemos a recalcar que todas las víctimas que llegan a las unidades se tienen que atender como una urgencia médica y requieren atención inmediata independientemente de hace cuánto tiempo fue el evento por supuesto con mucho mayor importancia cuando éstas sean recientes tenemos que atender de manera urgente inmediata y eficaz a todas las personas sobrevivientes en estos casos cuando hablamos de las afectaciones físicas pues hablamos de personas que nos están llegando mujeres y niñas con lesiones con hematomas con escoriaciones laceraciones heridas punzantes quemaduras mordeduras y fracturas lesiones que pueden llegar inclusive a provocar una discapacidad rastornos psicosomáticos aparatos digestivos o dolores crónicos y lamentablemente también podemos llegar hablando de la violencia más extrema que sería la del feminicidio en cuanto a la afectación sobre la vida sexual y reproductiva de las mujeres estamos ya topándonos entonces con embarazos que estamos teniendo que no son deseados con abortos que se están llevando de manera insegura con infecciones de transmisión sexual con hemorragias o infecciones vaginales con enfermedades pélvicas crónicas con infecciones en las vías urinarias con fístulas y los desgarros vaginales con disfaraunia y disfunción sexual y cuando hablamos de las mentales que finalmente es de lo que estamos acá en la dirección de salud mental pues hay una grave afectación con la depresión con trastornos de sueño con síndrome de estrés postraumático trastorno de ansiedad generalizada autolesiones intento de suicidio y lamentablemente suicidio y aquí voy a ahondar un poquito también con la fuente que tenemos sobre este programa de Planet Youth en nuestra encuesta de juventud y bienestar donde también ya estamos correlacionando que una persona que vive abuso sexual a lo largo de su vida tiene 30 veces más riesgo de sufrir depresión y algún trastorno de ansiedad generalizada y graves datos nos están dando que una persona que de igual forma ha sido abusada en algún momento de su vida sexualmente está 44% más en riesgo de tener un intento de suicidio y tener autolesiones entonces ¿qué está pasando? es decir el abuso sexual se está reflejando que es un factor de riesgo muy alto para los efectos en nuestra salud mental y de manera conductual también en el consumo de sustancias nocivas prácticas sexuales de riesgo y elección de parejas abusivas en etapas posteriores a la vida es decir también nos está arrojando las encuestas de juventud y bienestar que una persona que ha vivido un abuso o una violencia sexual a lo largo de su vida o de su infancia es mucho más probable que vuelva a ser víctima de esta violencia en su etapa adulta ¿cuáles son nuestros retos entonces? bueno tenemos grandes 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 retos la OMS nos ha indicado nos ha pedido a nivel internacional que tenemos que fortalecer la capacidad de los sistemas y los proveedores de atención a la salud y diríamos ¿por qué? estamos viendo con los datos que les presento que hay una cifra negra sobre la denuncia es decir las usuarias y las víctimas de violencia sexual no están llegando a las agencias del ministerio público a denunciar es mucho más probable que estén llegando a las unidades de salud sin necesariamente referir que fueron víctimas de violencia sexual es decir las instancias de salud somos una oportunidad clave para otorgar una atención segura eficaz centrada en estas supervivientes y tendríamos que estar trabajando para que en todas las unidades tengamos esta atención con personal capacitado con información actualizada sobre los graves daños y con apego a todos los protocolos que tenemos ¿por qué? porque el personal de salud tiene una figura trascendental para poder dar la atención de manera oportuna y evitar todas las consecuencias o disminuir al menos los daños que se pueden ir incrementando por no atender de manera oportuna a estas sobrevivientes entonces hoy tenemos que apostarle a que los retos de salud son estos que todas las unidades de salud tengamos personal capacitado pero sobre todo sensibilizado en la magnitud de este problema y que nuestro personal sea y sepa que es clave en este eslabón de la prevención de la violencia y la atención para poder atender me gustaría cerrar un poquito con esta frase que nos dice que si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto entonces trataríamos con más amor el alma de los niños entonces me parece muy importante compartírselos porque hoy estamos con grandes retos tenemos que cambiar las formas en las que hemos venido atendiendo esta problemática porque las cifras nos están diciendo que no ha mejorado la magnitud al contrario ha incrementado y hablado en específico de la violencia sexual que va en aumento ya sea por la visibilización o por lo que está sucediendo a nivel global no vamos a poder abordar este tema si no lo hacemos desde la comunidad y si no lo hacemos desde visualizar que nuestras niñas y nuestros niños son ahorita el foco de lo que los adultos tenemos que hacer para promover un entorno de respeto y que si la comunidad es quien está gestando está sosteniendo y está participando en este silencio de esta problemática entonces también tenemos que generar desde la comunidad la concientización de esta problemática y que desde la comunidad se tome el empoderamiento para poder llevar a cabo actividades de prevención y abonda un poquito en esta parte de la estrategia de Planes Youth tenemos que formar una red de adultos de personas adultas hombres y mujeres que que generamos estos entornos y y que entornos tenemos que favorecer bueno ya nos hablan también de los factores de protección es decir el amor el tiempo que pasamos con nuestros hijos y con nuestras hijas el cuidado que les damos e inclusive el sostén que damos cuando alguna de las personas que viven con nosotros denuncian como tal una violencia y y se hace caso omiso ¿no? nos volvemos parte de esta problemática por no querer perjudicar o por no ser más grande el problema a mí me gusta compartir que cuando tenemos en la atención individualizada o escuchamos a las sobrevivientes de las víctimas de violencia sexual lamentablemente ya me parece como bien importante y complicado que el daño que que viven las víctimas que son violadas o abusadas sexualmente lo más grave ni siquiera es propiamente el acto que vivieron en el pasado la situación de violencia sexual lo que más genera un daño en la vida de las sobrevivientes es el silencio de las personas que le rodeaban cuando ellas decidieron hablar de esto es decir que cuando se le dijo a papá o a mamá no se le creyó cuando se le dijo a la tía a la abuela o a la persona que estaba a un lado se hizo caso omiso y se sostuvo este silencio y nos volvimos cómplices los adultos de esta situación grave entonces creo que como sector salud tenemos que hacer algo al respecto y si bien ya hay una problemática grave a nivel comunitario cuando lleguen las usuarias los niños las niñas las adolescentes y las mujeres a las unidades de salud no ser parte de este problema y por el contrario ser quienes damos una atención y rompemos el silencio actuamos bajo protocolo y reparamos el daño que de todas formas lamentablemente ya vienen viviendo estas víctimas y bueno de mi parte sería todo muchísimas gracias por la oportunidad nos piden que te regreses a una diapositiva me parece que es la anterior a donde desglosas que las personas o las niñas y los niños no recuerdan como lo que pasó durante ok será esta la anterior a esta me parece que es esta es la de no recuerdan ajá no recuerdan si era esta paulina ok por favor si te puedes manifestar en el chat creo que era esta porque justo cuando lo escribió estaba ya explicándola muchas gracias por ahí nos piden que a que se debe el incremento bueno igual la violencia es multifactorial si bien hay una cultura en la que se viene visibilizando muchísimo más con todos estos movimientos todas estas cuestiones que se han metido en la agenda pública aún son insuficientes y las personas siguen siendo lamentablemente sin ser atendidas como deberían de ser entonces bueno hay muchas explicaciones muchas gracias hoy gracias porque has estado con nosotras hombro con hombro hablando de estos temas y ayudándonos a reaprender muchas muchos de los términos en cuestión de perspectiva de género y prevención de la violencia y siempre has actuado con nosotras como un equipo el instituto de salud pública del estado de guanajuato a través de la dirección general de recursos humanos y del sindicato nacional de trabajadores de la secretaría de salud sección 37 otorga el presente reconocimiento y muy muy merecido y reconozco tu labor gracias a la licenciada Aurora Aurora Saori Sujita Berber y Vargas por su valiosa ponencia violencia sexual en niñas y mujeres ya se tenían que hablar de estos temas y hay un gran compromiso institucional por la conmemoración del día internacional de la violencia contra la mujer y este primer foro que para todas ustedes y todos ustedes organizamos con fecha 25 de noviembre lo otorgan el contador Gerardo Araiza director general de recursos humanos así como el maestro José Martín Cano Martínez secretario general del CENSA 37 gracias por ayudarnos a construir esta nueva cultura para la prevención de la violencia al contrario muchas gracias a ti también por todo el trabajo y toda la colaboración que tú llevas a cabo saludos gracias Nuri y Saori por su valiosa participación en esta primera parte Nuri ya eres familia Isape gracias por tu colaboración y participación tenemos programado un receso entonces estaremos regresando 12.30 para no generar ningún retraso 12.30 nos vemos con la ponencia de construir desde la perspectiva de género erradica la violencia por el instituto de las mujeres muchas gracias bueno buenas tardes continuamos con esta segunda parte del foro y damos la más cordial bienvenida a alguien que ya es de caca Vero Verónica Elizabeth Rivas Mosqueda ella es psicóloga del instituto para las mujeres guanajuatenses y pues también es nuestro coach en la implementación de la norma 025 gracias Vero por todo el aprendizaje todo lo que compartes con nosotras y gracias por la disponibilidad que siempre tienes para resolver cualquier duda en esta lucha que tenemos todas en la transversalización de la política pública con perspectiva de género y pues bueno el auditorio es tuyo gracias muchas gracias Liz muchas gracias a todas y todos muchas gracias a las ponentes anteriores por su participación y colaboración en este trabajo que hacemos todas y todos y digo todas y todos porque efectivamente este bueno yo por parte del instituto para las mujeres guanajuatenses sabemos que este trabajo no solamente implica mujeres sino que es un trabajo de erradicación de violencia que implica tanto a hombres como a mujeres los movimientos feministas son movimientos que así son nombrados feministas pero realmente tiene que ver con una posición de identificación cuáles son estas estructuras que posicionan a las personas en jerarquías que lo único que provocan es generar daño a las personas ya sean hombres o mujeres niñas o niños de forma individual pero también colectiva entonces en esta ocasión vamos a abordar el tema de cómo abordar de construir la perspectiva desde una perspectiva de género para erradicar violencia es un tema considero que muy importante la forma de erradicar violencia se puede abordar desde diferentes puntos pero buscar la visualización desde la perspectiva de género se convierte importante ¿por qué? porque es una ideología que no solamente coloca a las personas por su sexo en ciertas condiciones de desigualdad sino que va más allá de lo que es nombrar la desigualdad o las brechas de género que posicionan a los sexos ser hombre o ser mujer va más allá hasta el punto de quitarle la vida principalmente a las mujeres quiero colocar algo que se vuelve importante que en muchas ocasiones han comentado por qué hay un instituto para las mujeres y por qué no hay un instituto para los hombres la defensa de los derechos humanos busca la erradicación de la violencia y la obtención de los derechos humanos de ambos sexos tanto hombres como mujeres pero por qué estamos en esta eliminación y en estas acciones que buscan colocar y visibilizar la violencia hacia las mujeres porque históricamente estas perspectivas colocan a la mujer en una condición de vulnerabilidad no es que las mujeres seamos vulnerables sino que justamente estas condiciones estas construcciones de género colocan a la mujer en una condición de vulnerabilidad me indican por favor si mi presentación se logra visibilizar listo perfecto bien de construir desde la perspectiva de género erradica violencia definitivamente sí hoy estamos aquí porque principalmente es honrar a las hermanas Mirabal como ya bien lo mencionaron que es patria Minerva y María Teresa son unas mujeres en la defensa de los derechos de las mujeres y justamente por esta defensa es que terminaron afectadas en la mayor expresión de la violencia que es la muerte el sistema sexo género es un sistema que nos indica claramente lo que es sexo sexo son todas aquellas diferencias biológicas por naturaleza que se dan en el nacimiento al ser mujeres y hombres y las podemos identificar claramente este sexo está condicionado de forma evolutiva y se puede diferenciar de una mujer como puede desarrollarse y un hombre como puede desarrollarse a través de las etapas de la vivencia de cada uno de los seres el género se coloca desde una construcción de lo que es femenino y lo que es masculino esta construcción puede ser diferenciada de acuerdo al sexo por ejemplo pueden haber mujeres que están dentro de una construcción de género femenino sí pueden haber mujeres que están dentro de una construcción de género masculino también es decir el género no se coloca solamente por ser mujer o por ser hombre pero culturalmente hay atribuciones que invisten a cada uno de los sexos donde esta violencia cultural coloca al momento del nacimiento es decir si nace una mujer empezamos a hacer diferentes construcciones de género como por ejemplo vestirlas de rosa identificarlas como sutiles como armoniosas como débiles como pasivas como muchas formas de construcción que se colocan a la hora del nacimiento de ser sexo del sexo como mujer hay otras construcciones de género que se colocan en el hombre más adelante lo voy a ir colocando ya mis compañeras también lo dijeron por eso no me voy a detener mucho tiempo estas diferencias embisten a un sexo y estas diferencias colocan atrapando a los diferentes sexos de una forma que secuestran a las personas bien como son culturales por tanto son formadas por la misma construcción cultural por las mismas personas por ende se pueden transformar las construcciones de género podemos reestructurarlas definitivamente sí a través de la educación hay una pregunta que estuvo colocada en el chat que decían ¿por qué es que cuando estuvo con la ponencia la licenciada Saori ¿por qué es que ahora con la pandemia hubo más violencia? ¿qué fue lo que desencadenó que impactara mayor la violencia al interior de las familias? una de las investigaciones que se han hecho del por qué y de las varias denuncias que se recibieron en el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses tiene que ver con que de entrada por ejemplo ¿sabíamos convivir entre compañeras y compañeros al interior de las familias? es decir ¿nos dimensionábamos relacionándonos con personas desde una construcción saludable? no la construcción que se da afuera en la sociedad se da violenta y a la hora que nos colocan a todas y todos en nuestras casas entra la violencia a la casa la violencia puede ser directa o indirecta no quiere decir esto que al interior de las casas no haya violencia ¿sí? bueno ya vimos que es la construcción de género esta construcción de género posiciona a los sexos de acuerdo a las construcciones que cada quien adopta como femenina o masculina en estereotipos planteados culturalmente por ejemplo lo pensado en lo tradicional de género de ser mujer es que seas buena madre que seas abnegada que seas sacrificada dedicada a la crianza de los hijos y que tengas muestras de sentimientos y emociones hacia los hijos y entonces se le otorga estas atribuciones a la mujer y por ende quién es la persona encargada de ver los sentimientos de las personas al interior de la familia la mujer y hay muchas construcciones que entonces dicen bueno la mujer quiere trabajar a la hora que se sale a la área pública pues entonces desatiende a las y los hijos y entonces estamos re-victimizando porque estamos colocando a la mujer en una postura que es única su obligación de atender las necesidades emocionales y no visualizamos que es una corresponsabilidad de cuidados ok hasta ahí vamos clara de cómo estos estereotipos se van del lado de la mujer los roles que se establecen entonces es que la mujer tenga que tener estar en un ámbito reproductivo doméstico un trabajo no remunerado encargada de la crianza y el cargo de terceras personas entonces aquí podemos ver claramente que estos aspectos estos estereotipos y estos roles colocan en una posición en una brecha de desventaja y generan una violencia de género hacia las mujeres por eso es que se potencializa a la hora de que ya estábamos viviendo anteriormente una crisis de violencia a la hora que viene una pandemia se generan dobles crisis ¿por qué? porque todas estas construcciones de género donde colocan a la mujer por estos estereotipos generan un mayor impacto en los roles generando dobles triples o hasta cuádruples jornadas de trabajo ¿qué va a generar esto en la mujer? porque esto es como una presión no nada más familiar sino una presión cultural ¿qué potencializa? pues entonces que la mujer se avisa como responsable de la falta de esta organización al interior de la familia no solamente iba a estar trabajando en home office sino que también ahora se tenía que encargar de ser maestra al interior de la casa ¿no? de cuidar a las personas adultas mayores porque como recae el cuidado de las personas menores o terceras o personas adultas en la mujer el estrés aumentó y los hombres al interior no quiero decir con esto que todos los hombres pero los hombres trabajando también como generalmente estaban en lo público y ahora se van a lo privado en este intercambio varios hombres quedan sin trabajo y entonces se viven aparentemente con mayor estrés claro que esto está dimensionado desde una falta de inteligencia emocional y una falta de control de gestión de emociones ¿verdad? ok ahora ¿cómo posicionan estas construcciones de género a los hombres? los estereotipos tradicionales de género los colocan como fuerte valiente inteligente capaz intrépido osado caballeroso buen amante serio entre muchas otras ¿cuáles son entonces ahora los roles que el hombre habitualmente como una forma de hábitos cultural dimensiona en sus conductas es como padre jefe líder protector y proveedor bueno en estos estereotipos y roles marcados por la cultura posicionan a la mujer en desventaja con el hombre en jerarquías de poder donde el hombre puede generalmente utilizar estas estructuras culturales para hacer abuso de poder no quiere decir que todas y todos ¿eh? Michel Foucault nos dice que la violencia es un medio de quienes tienen más poder en la sociedad sobre los que no la tienen es un recurso de dominación social que se dirige a los cuerpos y a las almas de las personas con el fin de lograr su control y mantener el orden establecido aquellas personas que rompen o quieren romper con erradicar esas estructuras de género va a haber otras personas que han estado en el poder históricamente que no van a permitir que este orden aparentemente establecido de quienes han llevado históricamente el poder se rompa por ende aquellas personas que estamos como por ejemplo las hermanas Mirabal luchando por la igualdad de derechos van a recibir mayormente violencia ya dijimos que la mayor expresión de la violencia es la pérdida de la vida ok los diferentes tipos de violencia que voy a agregar un poquito más a reserva de mi compañera que anteriormente estuvo compartiendo son psicológica física patrimonial económica sexual laboral simbólica institucional digital por acoso política feminicida obstétrica y docente los ámbitos son escolar institucional en la comunidad familiar en la comunidad digital laboral y docente es importante identificar cuáles son los tipos de violencia y cuáles son las modalidades de la violencia porque una de las cosas que necesitamos hacer compañeras y compañeros es tener una cultura de denuncia a la hora de hacer nuestras denuncias ya sea anónimas o de una violencia directa hacia nuestra persona o indirecta hacia otra persona las denuncias tienen que ser claras en los tipos de violencia y las modalidades de violencia porque si no tenemos claridad en los tipos y las modalidades de la violencia en el ínteg de las denuncias se puede perder diferente material que son este muy importantes para el para el desarrollo de la misma denuncia ok este sistema de poder está sustentado en el sistema patriarcal ¿qué es el sistema patriarcal? está basado en el andocentrismo ¿qué es esto? es una visión parcial del mundo del hombre en relaciones de poder se equipara al hombre con la humanidad es decir si funciona para los hombres funciona para todas las personas por eso si lo pueden dimensionar generalmente las estructuras institucionales las estructuras sociales o familiares están pensadas desde esa perspectiva desde la perspectiva donde colocas solamente a los hombres en las tomas de decisión y las tomas de decisión van basadas en las necesidades de los hombres y no de la familia o de todas las personas de una comunidad se crean estas estructuras o estas construcciones también de género basadas en las necesidades de los hombres y lamentablemente varias necesidades están colocadas como pensadas como el hombre asociadas como un ente animal por ende en automático desde estas construcciones posicionan a la mujer como un objeto o a las demás personas de ahí se sustenta mucho el tema de la violencia sexual al colocar a una mujer como un objeto como algo que se puede utilizar varias construcciones que se pueden ver hasta en los medios se pueden ver en las denuncias es cuando están las personas que agreden a otras mujeres haciendo su participación desde lo legal es es que ella lo buscó es que ella iba vestida provocando que alguien más la tocara es que ella estaba en horas impensables donde una mujer tendría que estar bien hay otras formas de violencia que no son tan dichas y que aparentemente ahorita están colocadas en una naturalización de ser una persona no esteno agresiva que son los micromachismos el psicólogo argentino Luis Bonino de 1990 nos comparte que son todas estas críticas al físico las apariencias o capacidad intelectual que ignoran las opiniones de las mujeres enmarcadas como que el hombre es el jefe del hogar aquellas construcciones donde la mujer no tiene participación en la distribución no solo de la tarea sino de las tareas domésticas sino en la distribución de las diferentes actividades que se van a hacer pensadas desde una necesidad como mujer o como hombre estos privilegios estas brechas de desigualdad colocan a la mujer en una responsabilidad de los actos de entonces como no tenías a tiempo las diferentes actividades domésticas tú tienes la responsabilidad de tenerlas a cargo por ende entonces te violen como yo como hombre tengo que mantener el orden de esta familia que responsabilice a ti mujer porque no están a cargo o no se han llevado adecuadamente al interior de la familia estas funciones y crea mayor desigualdad estos privilegios o estas formas de pensamiento de género ponen en privilegio a los hombres una pregunta ¿creen compañeras y compañeros que van a querer perder estas diferentes formas de privilegio que por históricamente han tenido? definitivamente no entonces ¿cómo van a hacer para no perder generar mayor violencia? la perspectiva de género es hacer un análisis de todas estas construcciones sociales es aquí ponerte los lentes de la perspectiva de género ¿qué implica? visualizar todas las actividades que se hacen en lo público en lo privado las actividades que hacen las mujeres las actividades que hacen los hombres y velas desde esta perspectiva para dimensionar si son igualitarias si visualizamos entonces desde la perspectiva de género nos damos cuenta que existen las dobles o triples jornadas que existe la violencia directa estructural y cultural y que se generan mayores brechas de género estas brechas de género en esta imagen que se ve aquí a la izquierda hace coloca a la mujer por debajo de las tomas de decisión por eso es que ahora el estado estamos trabajando con que mayores mujeres lleguen a la toma de decisiones en puestos de dirección las brechas de género pueden ser por salud de educación de empleo de cuidados de las y los demás en economía en los hogares en los delitos cometidos contra las mujeres y en espacios de toma de decisión así como la brecha salaria si buscamos una reconstrucción o deconstrucción de género estaríamos hablando desde un discurso individual y colectivo con nuevas masculinidades con masculinidades igualitarias y paternidad por responsable en oportunidades de desarrollo humano igualitario tanto para mujeres como hombres basados en la equidad aquí tengo unos ejemplos que vamos a a dimensionar ok cuando una persona se comporta activa insistente sensible desenvuelta desinhibida obediente temperamental audaz introvertida curiosa entre otras ¿cómo son vistas si estos comportamientos van desde ser mujer? si es activa se ve como nerviosa insistente se ve como terca sensible delicada desenvuelta como grosera desinhibida como pícara obediente como dócil temperamental como histérica audaz impulsiva entre otras si esta misma actividad o forma de comportamiento es vista desde ser hombre si es activo se ve como inquieto no como nerviosa si es insistente se ve tenaz no como terca si es sensible se ve como afeminado y no como delicada si es desenvuelta la persona hombre se ve como seguro de sí mismo no como grosera se fijan como todas estas construcciones de género están atribuidas en vestidas a los sexos no tienen que ver directamente con el comportamiento sino con esta vestidura que le hacen por el sexo ok fíjense esta el ser desinhibida que coloca a la mujer en esta construcción de género como pícara y al hombre como simpático entonces van todas estas construcciones aquella mujer que se comporta desinhibida es te fijas está coqueteando con el jefe porque entonces sabe querer algo te fijas lleva esa ropa porque entonces lo que busca es obtener otro beneficio otro ejemplo es temperamental aquella mujer que muestra sus emociones entonces es histérica pero aquel hombre que muestra sus emociones es una persona apasionada si no se somete entonces es agresiva porque no se está dejando y es aquella mujer que se revela ¿no? es agresiva y si no se somete siendo hombre es aquel hombre que es fuerte estas construcciones lamentablemente violentan ambos sexos ¿por qué? Bordeaux nos dice que el resultado de acuerdo en la violencia simbólica es un resultado del acuerdo inmediato de las estructuras objetivas con las estructuras cognoscitivas es decir todas las estructuras ya sean instituciones familiares sociedad educación basadas y embestidas de este tipo de violencia simbólica que es la violencia de género se viven al interior de estas construcciones estructurales porque todas estas cogniciones hacen que las personas participen desde este lugar por ende ahí no nada más se da la violencia en la familia sino que también se da la violencia en los centros de trabajo todas estas formas de concibir las formas de comportamiento de una mujer de un hombre los atraviesan y lamentablemente las personas sin ser conscientes nos vamos comportando en los diferentes círculos violentando a otras personas porque no somos conscientes de que tenemos naturalizada la violencia la violencia dicha de forma práctica es aquel acto u omisión que agrede y hace daño a otra persona por ejemplo si en el centro de trabajo yo me doy cuenta que el trabajo de una compañera es minimizado y no es valorado yo estoy siendo partícipe de esa violencia porque es una forma de natural la violencia y con mi omisión estoy convirtiéndome en cómplice de la persona que agrede directamente a la otra persona entonces la forma de erradicar la violencia es que todas las personas hombres y mujeres conozcamos los tipos las modalidades los efectos de la violencia y entonces empecemos a denunciar que necesitamos así aquí despertar la conciencia de cada una de nosotros ¿cómo vamos a despertar la conciencia? empezando por desnaturalizar la violencia que directamente vivimos cada una de las personas ya sea en el entorno laboral ya es en el entorno familiar si no empezamos a nombrar la violencia y la forma en como yo soy también violenta con otras personas difícilmente se va a dejar o difícilmente se va a erradicar la violencia entonces la violencia en la mujer generalmente es hacia sí misma porque está aprisionada o de alguna forma secuestrada con toda esta violencia de género y como el hombre tiene que comprobar constantemente que es fuerte que es proveedor que es el que dota el poder no nada más la violencia es hacia su persona sino es hacia otras mujeres y hacia otros hombres las vías de atención de la violencia son desde dos puntos de vista de un lado van del área administrativa del otro lado va de lo laboral después de lo penal en el área administrativa es con transparencia en el área laboral es hacia los tribunales laborales y en el área penal es fiscalía general de la justicia ¿cuáles son los servicios de atención que se cuentan con los cuales podemos acceder para hacer nuestras denuncias hacia la fiscalía general del estado de Guanajuato los centros de justicia para las mujeres el ministerio público los medios electrónicos los mecanismos de adelanto para las mujeres la secretaría de salud a través de los diferentes centros de atención el 075 hay también dos líneas aquí de atención una por whatsapp y una telefónica y la 089 que la denuncia anónima no sé si aquí dejo de compartir y tuvieran alguna duda o comentario en el chat hay un comentario dice por supuesto de los hombres es que alguien más lanzó uno y se me borró por supuesto de los hombres y mucho menos los que están en una esfera de poder luchan por no perder ese poder sin embargo nosotras como mujeres no queremos ese lugar sino simplemente ser iguales y complementarios y hay otro que hombres y mujeres pueden tener estas características haciendo referencia a los estereotipos sin que sean estereotipos y que haya un equilibrio donde no haya lucha de poderes porque estos estereotipos son características buenas lo malo es que se utilizan para ejercer poder ¿verdad? es correcto efectivamente estas construcciones de género lo que hacen es aprisionar a las personas fíjense cómo los aprisionan de tal forma que los hombres o las mujeres que están desde esta construcción sus acciones van desde ahí y muchas veces por eso es que hay mujeres violentando a otras mujeres y hombres violentando a otros hombres porque estas construcciones son están cegadas en estas construcciones y sus percepciones hacia otra persona van desde aquí entonces se emiten juicios de valor y desde ahí empezamos a violentar a otras personas entonces necesitamos que estas construcciones las separan las separemos de nosotras como personas y nuestro trato sea desde un reconocimiento a más personas permitirles el desarrollo el deseo de lo que cada quien quiera hacer por ejemplo si una niña quiere estar en el área automotriz pues perfecto si un niño quiere estar desde el área de los alimentos puede ser un chef excelente ¿no? todas estas construcciones lo que hacen es colocar a las personas y secuestrarlas psicológicamente en esos lugares gracias gracias Vero incluso en alguna ocasión platicábamos de estas campañas que se hacen recientemente de que los juguetes no tienen género y que dices ese juego lúdico a través de ositos de peluche de muñequitos de muñequitas pues a lo mejor inspiran a estos niños a ser pediatras por ejemplo ¿no? o paidosiquiatras o psicólogos infantiles entonces hay un hay un largo camino que reaprende muchísimas gracias Vero por tu participación por siempre sumarte a nuestras actividades y pues bueno el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato a través de la Dirección General de Recursos Humanos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección 37 otorgan el reconocimiento a nuestra querida estimada respetable Verónica Elizabeth Rivas Mosqueda por su valiosa ponencia de construir desde la perspectiva de género erradica violencia en el foro virtual Día Internacional de la Violencia contra la Mujer en este conmemorativo 25 de noviembre del 2022 y es otorgado por el contador Gerardo Araiza Aguilara director general de Recursos Humanos y el maestro en desarrollo organizacional José Martín Cano Martínez secretario general del CENSA 37 Vero muchísimas gracias y a la brevedad te lo haremos llegar en piso muchas gracias Liz y muchas gracias a todas y todos muchas gracias vamos a continuar con nuestro programa ya está con nosotros la doctora Diana Caldera de la Universidad de Guanajuato Diana también ya eres de la familia Isapec muchas gracias por siempre sumarte a nuestras propuestas y compartirnos tu experiencia desde la docencia desde la investigación ella es doctora en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana y es maestra de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato en la División de Ciencias Económico Administrativas y Diana te dejamos el auditor muchísimas gracias muy buenas tardes a todas y a todos es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes agradezco a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato por hacerme la invitación y compartir este espacio bueno yo les voy a hablar a propósito de esta fecha de conmemorar el 25 de noviembre el Día Naranja acerca de cómo se ejerce la violencia de género desde las organizaciones mucho de lo que han ya conversado quienes me antecedieron han hablado de esta situación en la cual nosotras y nosotros hombres y mujeres muchas de las veces lo que hacemos es normalizar ver como un acto cotidiano el que nos minimicen a hombres y a mujeres porque también existe la discriminación de género hacia varones pero bueno el día de hoy sobre todo nos vamos a pues digamos focalizar a la cuestión de la violencia contra la mujer ¿no? a propósito del 25 de noviembre voy a iniciar esta charla con un con un video espero que se pueda escuchar y por favor si no es el caso me dicen las mujeres y las niñas son líderes impulsoras de cambios cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos ¿cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos el año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la convención de Seneca Falls en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles sociales políticos y religiosos en 1893 Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas a comienzos del siglo XX las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado en 1945 nació la organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres durante las décadas siguientes las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno mientras las activistas de base completan el impulso internacional convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995 cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas a pesar de todos los avances la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente con la aparición de la era digital las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia la voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca las activistas las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno en todas partes desde grandes ciudades a pueblos inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes gracias a una incansable campaña estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo ¿dónde estamos ahora? un cuarto de siglo después de la declaración de Beijing las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género deben luchar para poner fin a la violencia de género para garantizar el acceso a la atención sanitaria por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política aún no hemos acabado sé parte de la generación igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva ok este es el gran me gustó este video a propósito de los 27 años de la cumbre de Beijing que justamente busca pues poner a flote visibilizar estas cuestiones de desigualdad que todavía prevalecen un cuarto de siglo después también a propósito de los objetivos de desarrollo sostenible el objetivo 5 sigue siendo una búsqueda incansable espero yo que no eterna ¿verdad? pero ¿cómo encontrar la igualdad de género? bueno en las organizaciones también existe la violencia de género las organizaciones son todos aquellos espacios en los cuales nosotros nos desarrollamos de manera laboral de manera profesional o de manera cotidiana digamoslo así las organizaciones muchas veces son definidas como micro sociedades y al ser micro sociedades en ellas también se reproducen los estereotipos de género todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana en el ámbito digamos privado lo reproducimos en el ámbito público y si nos desarrollamos en una organización es altamente posible que todos nuestros estereotipos nuestros estigmas nuestros sesgos mentales cognitivos los reproduzcamos ahí ¿sí? entonces en las organizaciones evidentemente también existe discriminación hay acoso hay hostigamiento y hay inequidad todas estas situaciones que nos ponen en un suelo disparejo en comparación con los hombres pues se puede determinar o se puede llamar violencia ¿no? una violencia que muchas de las veces parece invisible parece natural parece normal toda esta situación de de pronto utilizar micromachismos dentro del ámbito laboral es un ejercicio de violencia y yo creo que muchas de las veces necesitamos traer esto a flote porque es fundamental si queremos cambiar nuestras sociedades pues cambiar nuestra cultura nuestra cultura personal pero también nuestra cultura laboral nuestra cultura institucional y por ende nuestra cultura organizacional algunas de las cifras que ponen en evidencia esto que estoy mencionando ¿no? bueno las mujeres somos más del 51% de la población mundial y no ocupamos en el ámbito laboral ni siquiera el 10% de los cargos de dirección entonces ahí hay una brecha respecto a la toma de decisiones dentro de las organizaciones las mujeres recibimos un menor salario que los hombres dentro de un mismo puesto de trabajo teniendo ambos la misma cualificación y laborando igual número de horas esto es a lo que se llama la brecha salaria los puestos de mandos medios y superiores dentro de los poderes del estado mexicano están ocupados principalmente por hombres que es casi el 70% contra el 30% de las mujeres y aquí hay un dato interesante las últimas cifras al menos en nuestro país indican que ha ido creciendo este número de puestos políticos conquistados por las mujeres pero también ahí nos podemos hablar nos podemos meter en otras situaciones que tienen que ver con la paridad o las leyes de paridad no y estas leyes de paridad de pronto hacen que lo tengamos que hacer porque es un mandato y no porque consideremos que es necesario hacerlo o no necesariamente porque pensemos que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades y por ende los mismos derechos en México de los más de 39 millones de personas que desempeñan actividades económicas 26.1 millones son hombres versus 13.5 millones son mujeres y aquí viene otra situación interesante cuando hablamos de las organizaciones o la violencia dentro de las organizaciones muchos de estos datos pertenecen a organizaciones de tipo formal aquellas que pagan impuestos aquellas que están registradas pero que creen que las mujeres muchas de las veces se desempeñan en sectores y en organizaciones informales ¿por qué? porque solamente a través de estos mecanismos pueden conciliar su vida laboral con su vida familiar entonces aquí entramos a otra situación las mujeres no se pueden desempeñar o no pueden generar una estabilidad profesional ni económica a largo plazo otras cifras ¿no? bueno es más común que las mujeres interrumpan su trabajo por exigencias domésticas que los varones afectando negativamente su desarrollo profesional y pues la pandemia nos mostró esto ¿no? las mujeres muchas de las veces fueron el sustento económico ¿no? más bien de cuidados emocional de salud dentro de los hogares y tuvieron que dejar sus empleos también por ahí hay otra cifra importante las mujeres son es una cifra mayor de mujeres quienes trabajan en empleos de tiempo parcial que los varones también otra vez por esta necesidad de conciliar la vida profesional con la vida doméstica otros datos interesantes en la búsqueda del éxito o en el campo laboral las mujeres aplazan o desisten más pues esta situación de formar un hogar ¿no? casarse o tener hijos pues es más común que las mujeres desistan de ello de los mil trescientos setenta y un millones de horas a la semana que la población en México dedica a los quehaceres domésticos y al cuidado ochenta y ocho por ciento corresponde a mujeres versus doce por ciento a los varones y aquí tenemos otra situación ¿no? la doble triple cuádruple jornada el trabajo doméstico no remunerado ¿no? las horas extras que se trabajan dentro de los hogares corresponden para las mujeres y bueno la brecha salarial que ya habíamos comentado el salario de la mujer al menos debería incrementarse catorce por ciento si habla entre un cinco y un treinta a nivel mundial ¿no? pero en México las mujeres consideran que es más o menos catorce quince por ciento entonces si vemos estas cifras no obstante que las mujeres han encontrado mayores posibilidades de acceso a la educación a una vida a una vida universitaria para poder ejercer una profesión la realidad cuando llegan a los sitios de trabajo pues es esta ¿sí? no necesariamente tienen la misma posibilidad de ascender no necesariamente tienen la misma posibilidad de ganar un sueldo equitativo y muchas de las veces también se presentan otro tipo de situaciones entonces con estos datos podemos decir que muchas veces en las organizaciones se observa la ausencia de un patrón femenino de éxito ¿ok? cuestión que resulta desalentado para las futuras generaciones y esto continúa como hasta el momento como se ilustró en un video las mujeres han ido ganando a lo largo de los últimos veinticinco veintisiete años puestos de gobierno puestos de mayor jerarquía o de toma de decisiones dentro de las organizaciones pero de pronto la pandemia nos hizo retroceder décadas en este logro de derechos o en este logro de espacios ¿no? de conquista de espacios públicos a la hora de ejercer una profesión entonces yo creo que si veníamos con una velocidad esta velocidad se detuvo y ahora tenemos que meter segunda tercera para al menos llegar a la cifra que teníamos en un dos mil diecinueve a principios de dos mil veinte ahora dentro de las organizaciones ya decía yo hace un momento es preciso hablar de la cultura o sea cuando hablamos de violencia de género y cómo queremos erradicar esta violencia de género pues necesitamos hablar de la cultura y de la cultura tanto a nivel individual como sobre todo la cultura a nivel organizacional entonces dentro de las organizaciones la cultura va a determinar cómo se interpreta y se valora el trabajo de mujeres y hombres y cómo se espera que las mujeres y los hombres se comporten dentro de una organización yo siempre defino la cultura como las reglas no escritas y estas reglas no escritas es como nos comportamos dentro del sitio de trabajo entonces si de pronto lo que comentaba la ponente que me antecedió si de pronto en una organización normalizamos ciertas actitudes pues estamos siendo cómplices y estamos generando una cultura permisiva entonces bueno si no estoy de acuerdo cómo generar espacios más sanos de convivencia espacios más equitativos más igualitarios entonces si queremos hacer un cambio dentro de nuestras organizaciones necesitamos romper romper todo el status quo todo el orden existente para poder ir incorporando pues lo que es la perspectiva de género o una cultura organizacional sensible al género o sea el simple hecho de que nosotros nos demos cuenta de que existe la inequidad yo creo que ya es un punto de partida y ahora cómo hacer que las cosas empiecen a ser digamos de manera equitativa tanto para hombres como para mujeres pues es yo creo que tarea desde mi particular punto de vista es tarea que tiene que venir desde la alta dirección o sea quiénes están quiénes están en el consejo administrativo quiénes son los líderes y desde ahí tiene que venir este convencimiento de la necesidad de hacer porque pues bueno en cascada digamos es más posible que podamos permear a toda la organización ahora esta incorporación de la perspectiva de género contribuirá a la disminución de la violencia ¿no? y por qué y en el video creo que fue bastante claro se habla de derechos de derechos humanos porque queremos la equidad porque queremos que hombres y mujeres sean valorados tratados recompensados de la misma manera porque queremos espacios justos equitativos queremos garantizar el derecho de las oportunidades para todos y para todas entonces si nosotros empezamos a incorporar esta perspectiva vamos a tener mayores posibilidades dentro de las organizaciones de alcanzar estos grandes sueños ¿no? la promoción de espacios laborales justos equitativos y el logro de los derechos humanos desde las organizaciones ahora también es interesante ¿no? hace rato comentaba yo acerca de los objetivos de desarrollo sostenible y el último dice alianza para lograr todos estos objetivos la alianza de todas las instituciones de todas las organizaciones solamente así vamos a poderlo hacer entonces si nosotros nos desenvolvemos en una organización sea pública como el ISAPEC sea privada ¿no? como cualquier empresa o sea social como cualquier ONG pues evidentemente desde dentro tenemos que versar todas nuestras actividades buscar esta coincidencia con el desarrollo integral o sea ¿para qué entonces nosotros queremos alcanzar un objetivo de esta naturaleza como la reducción de las desigualdades para como sociedad vivir mejor ¿sí? entonces aquí y justamente hacia allá va el fin de esta conversación que es es un ganar-ganar ¿no? cuando nosotros nos sentimos bien a nivel personal cuando promovemos sociedades justas y cuando nos desenvolvemos en espacios profesionales justos pues todo es como sinergia ¿no? todo es como desarrollo integral para todos mejor hace rato también estaban hablando de la salud la salud emocional la salud mental lo que es el bienestar el concepto completo de bienestar pues también tiene que ver mucho el espacio laboral donde nosotros nos desempeñamos ahora esta incorporación de la perspectiva de género dentro de las organizaciones híjole de esto se habla desde hace décadas y no se ha logrado ¿no? entonces ¿cuáles son como aquellas situaciones que debemos visualizar para empezar a avanzar hacia allá? pues evidentemente la disposición al cambio la voluntad y el compromiso podemos decir no pues sí vamos a hacerlo y vénganse vamos a certificarnos con la norma 025 ah ok sí pero todos quieren o sea ¿cómo vas a hacer que todos adopten esto como una práctica cotidiana? y no nada más en su organización o en su sitio de trabajo sino en toda su vida pública y privada ¿no? en todos los actos que continuamente ejecutan también evidentemente se tienen que formular marcos normativos instrumentos técnicos y metodológicos se tienen que reestructurar la organización tiene que haber innovación evidentemente tenemos que trabajar con las personas y no nada más capacitar sino también sensibilizar como decíamos estos sesgos estos estereotipos pues desde que nacemos desde que crecemos los arraigamos dentro de nuestras mentes ¿no? dentro de nuestra forma de nuestra cosmovisión del mundo entonces cómo de pronto hacer un cambio es sumamente digamos difícil no es una cuestión fácil pero trabajando en conjunto convencidos y con voluntad estoy convencida de que sí se puede cambiar y evidentemente porque aquí dentro del ámbito organizacional tenemos que identificar que necesitamos recursos ¿no? y recursos de todo tipo no nada más financieros sino también por ejemplo personas personas que planeen personas que implementen que miden el desempeño que retroalimenten entonces cuando queremos incorporar la perspectiva de género tenemos que partir primero de un diagnóstico de cultura es decir cómo las personas viven y consideran que es el comportamiento asertivo de hombres y mujeres ¿no? o el comportamiento esperado posteriormente ver qué sesgos hay y trabajar sobre esos sesgos diseñar las políticas implementarlas y luego evaluarlas entonces es todo un proceso que francamente es digamos yo creo que al principio un poco doloroso para todos y para todas pero finalmente se va convirtiendo en un hábito y toda esta situación de planeación y evaluación se convierte en un ciclo virtuoso ¿no? se va retroalimentando a sí mismo también es importante identificar entonces que los grandes retos para poder incorporar esta perspectiva pues desde mi punto de vista primero es el compromiso ¿no? el convencimiento a la voluntad del compromiso el cambio de cultura la creación de protocolos y políticas de atención a la violencia y aquí entre paréntesis ahí muy sutilmente le puse efectivos o sea que realmente se sigan realmente haya una sanción un castigo una consecuencia ¿no? a todos estos actos de violencia aplicar la justicia distributiva y de procedimientos esto es muy importante o sea que hombres y mujeres sigan el mismo proceso de reclutamiento de selección de evaluación de desempeño de ascensos de remuneración por su sueldo y esto nos va a permitir justamente reducir los gaps ¿no? las brechas el asunto también de la comunicación incluyente de pronto por ahí hay ciertos ya manuales ¿no? que te dicen bueno ya no hables de hombres y mujeres habla de personas o este tipo de sutilezas que sí pueden llegar a ser un cambio políticas de conciliación y corresponsabilidad esto es también sumamente interesante el ver como por ejemplo se puede hablar de que las políticas de conciliación no nada más van para las mujeres ¿no? que también quien me antecedió decía es que todo esto es para hombres y para mujeres porque solamente así podremos construir sociedades más justas evidentemente pues combatir los estereotipos y los prejuicios y sancionar la discriminación y el hostigamiento ¿no? tanto laboral como sexual que también desgraciadamente se da dentro de las organizaciones y lo que ya comentaba yo hace un momento pues con todo esto nosotros vamos a ganar nosotros hombres y mujeres pero también van a ganar nuestras organizaciones entonces yo creo que nos estamos posicionando en un día estratégico de hecho acuérdense que hoy comienza los 16 días para la maratona hacia los derechos humanos y un derecho humano es justamente la equidad ¿no? el ser tratados todos y todas de la misma manera entonces incorporando toda esta situación de equidad de género de reducción de las violencias dentro de nuestras organizaciones vamos a estar en posibilidades de avanzar a una sociedad más equitativa más igualitaria más paritaria y con posibilidades para desarrollo pues para todas y para todos bueno finalmente hay que traer a colación que ya existen regulaciones internacionales para hablar de la violencia y el acoso hacia la mujer dentro de las organizaciones recomendaciones sobre la violencia y el acoso de la organización internacional del trabajo del 2019 y evidentemente la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación pero yo creo que más allá de este tipo de normativas pues nosotros como personas necesitamos trabajar más allá de cumplir una norma ¿no? sino que nos caiga el 20 de que esto nos va a ser nos va a llevar hacia ser una mejor sociedad si la sociedad es más justa si la sociedad disminuye violencias pues vamos a vivir todos y todas mejor agradezco mucho este espacio y gracias muchas gracias Diana y fíjate que justo en el chat hay un comentario que me llama mucho la atención porque dice ¿cómo romper ese status quo? primero los líderes y así efecto domino la pregunta es ¿cuándo? ¿cómo? ¿quiénes lideran o coordinarlos? cuando tú hablabas de justo transversalizar estos temas en las organizaciones y me gustaría comentar que creemos que hasta que no empiecen los jefes a tener un cambio los directivos la alta dirección pues creemos que no va a pasar nada ¿no? pero nos podemos ir a la gráfica que presentaba una de las ponentes donde la mayor parte de violencia laboral se genera entre compañeros de trabajo o sea los que me rodean en la oficina en el servicio en mi departamento entonces ¿por dónde empezamos? por el compromiso de cada una de las personas que estamos aquí conectadas por cada una de las personas que conformamos la organización porque ¿quién dice que mañana cada una de ustedes o cada uno estará liderando su departamento estará liderando una unidad hospitalaria estará liderando una organización privada entonces el compromiso es de cada una de las personas que conformamos parte de la sociedad y cada uno colaborar desde nuestra esfera de competencia hoy esto gracias Diana por representar la alianza sustantiva es decir que las instituciones colaboren entre sí para prevenir y erradicar la violencia ella lo hace desde un aula ustedes lo hacen desde la impartición de servicios de salud ya sea de manera directa con la población o a través de procesos administrativos entonces ese es el mensaje justo de este foro que cada quien tenemos la responsabilidad de generar estas nuevas estos nuevos comportamientos libres de violencia muchísimas gracias Diana por ser ya parte de la familia extensiva del ISAPE y doy lectura a tu reconocimiento el instituto de salud pública del estado de Guanajuato a través de la dirección general de recursos humanos y el sindicato nacional de trabajadores de la secretaría de salud de la sección 37 otorga el presento reconocimiento a la doctora Diana del consuelo Caldera González por su valiosa ponencia violencia de género en las organizaciones en el foro virtual día internacional de la violencia contra la mujer en esta fecha tan significativa 25 de noviembre del 2022 firman el contador Gerardo Araiz Aguilera director general de recursos humanos así como el maestro en desarrollo organizacional José Martín Cano Martínez secretario general del CENSA 37 y quienes también nos brindaron todas las facilidades para llevar a cabo este foro en esta plataforma muchísimas gracias Diana y te lo haremos llegar a la brevedad muchas gracias gracias a todos gracias y bueno también recibimos con todo gusto dando continuidad a nuestro programa al maestro José Martín Cano Martín el auditorio hola Liz me da mucho gusto saludarte espero que me estén escuchando bien hay un poco de ruido aquí donde me encuentro pero se escucha bien se escucha bien adelante que bueno me da muchísimo gusto en primer lugar pues felicitaciones a todo este equipo de la dirección general de recursos humanos por no dejar pasar desapercibido este día porque cada día debería de ser sin embargo bueno hoy nos sumamos a esta a este gran evento de virtual donde podamos conmemorar donde nos podamos sumar a los pronunciamientos para contribuir en la eliminación de la violencia contra la mujer yo bien puesto este mi color de identidad aquí está con ustedes Liz con todas las mujeres e invitando a todos los varones a todos los hombres para que podamos construir esta sociedad en la que requerimos de igualdad en la que requerimos de justicia y en la que por supuesto todos en este concepto de ecología no solamente la ecología de medio ambiente sino nuestra propia ecología es decir como es que nos alimentamos en la mente que es en lo que vamos creyendo que es lo que postulamos se privilegie esa igualdad ese espacio que compartimos juntos y podamos salir adelante en todo reto y bueno hablar de feminismo yo creo que es hablar de algo muy importante como lo construimos como nos sumamos como lo estamos haciendo y bueno gracias por este espacio Liz donde yo puedo compartir un poco no tengo una presentación el día de hoy pero si quiero que podamos platicar del tema que tan feministas somos hasta donde nos identificamos con esos términos y déjame tomar un poco de una nota que tenía por aquí aquí la tengo bueno este si es esa pregunta como nos identificamos como feministas que es lo que estamos haciendo para sumar no restar sino para sumar esa he escuchado con atención no todas las presentaciones pero podría destacar afortunadamente en el ISAPE en el servicio público creo que estamos muy avanzados estamos creciendo en el sentido de igualdad afortunadamente tenemos un tabulador de sueldos que es igual para todas las partes pero sí definitivamente que nuestras actitudes nuestras formas de relacionarnos en definitiva nos hacen pensar que por un lado no es lo mismo ser mujer que ser hombre tener esas consideraciones de suma de voluntad no de dádiva sino de igualdad en el sentido de entendernos con esas cuestiones de diferencia las cuestiones hormonales las características de tipo sexual secundario donde seguramente todos nos hemos fijado de alguna forma creo que es muy importante retomar principios retomar teorías retomar formas de ser que tienen años tienen muchos años de estar luchando porque todos los días estemos hablando de ese concepto de igualdad yo creo que ejercer los mismos derechos hombres y mujeres es algo que construirá un México diferente si pensamos en lo global y actuamos en lo local por supuesto que estaremos creando una nueva generación de respeto hacia esa igualdad y ahí tiene que ver el tema de la familia hoy que estamos tan preocupados y utilizando la herramienta PlaneJu yo creo que también son espacios donde debemos no solamente de alejarnos del tema de adicciones sino de este tema de no entender el concepto de igualdad me recuerdo un poco de historia de ir hacia las épocas donde las mujeres tuvieron que salir por motivo tanto de la primera guerra mundial como de la segunda guerra mundial que ocuparon los espacios que por tradición ocupaban los hombres creo que en una buena medida demostraron que podían hasta hacer algo diferente y mucho más pero desgraciadamente desde ahí fuimos naturalizando el tema del doble trabajo el doble papel empezó a acomodarse una sociedad que siempre se acomoda por cierto a las a las partes donde más fácilmente podemos explotar y en este caso volvió a tocar a las mujeres que las consideramos estereotipo de buenas cuidadoras de hogareñas de personas delicadas muy sentimentales y luego también las metemos a un estereotipo de poca fuerza económica entonces es tiempo es tiempo de que podamos a través de estos eventos ir caminando y superar esas tres características la biológica o natural donde se habla de el tema de potencialidades ejemplo este unos somos productivos y y manufactureros y otras dedicadas al amamantamiento por ejemplo como es el caso de la mujer ese estereotipo de un tipo psicológico que ya comenté de verlas frágiles o de verlas como muy hogareñas o delicadas y por supuesto lo que retomo el tema económico todos tenemos la posibilidad de desarrollarnos en el ambiente productivo y tener una remuneración yo creo que tenemos que ir abriendo mentalidades tenemos que ir generando en las soft skills en todos los aspectos desde el tema educativo hasta el tema laboral también en la transformación de las personas que tenemos la posibilidad de ser diferentes en estos sentidos me sumo para que podamos abrir espacios que podamos abrir en eventos donde dignifiquemos y donde llevemos con todos los cuidados aquí la licenciada Verónica arriba yo aprendí mucho de ella en el sentido de que luego por más que buscamos estudiar verbalizamos cosas que no son las adecuadas y naturalizamos en lugar de naturalizar como ella siempre ha insistido que debemos estar trabajando en la doctora Diana decía muy acertadamente el tema de que todavía no se diga en el ambiente de la productividad empresarial o la industrial creo que hablando de la parte que represento un sindicato se ha quedado muy atrás el movimiento sindical para aprovechar esos espacios como herramientas para que la igualdad sea parte de un ejercicio donde la materia laboral vaya aplicando para todos por ideal creo que hemos perdido mucho espacio lamentablemente aquí como noticia y aprovechando el espacio les diré que nosotros tenemos elecciones del Comité Ejecutivo Nacional el próximo lunes y por primera vez nos sumamos al concepto de equidad y de igualdad y estamos hablando de que más del 50% no quisimos quedarnos en el 50% más del 50% de los puestos sindicales a nivel nacional van a ser ocupados por dirigentes del país mujeres eso es muy importante ojalá que el movimiento sindical de los trabajadores burocráticos en especial los de salud podamos ir marcando el ambiente de otros sindicatos para que cerremos filas bueno pues es un día muy interesante donde por supuesto Liz yo me sumo y agradezco a estas 334 conexiones que sé que hay muchas más personas son conexiones sabemos de que se han reunido en auditorio sabemos de que si está el interés como bien lo decía Liz que tienes que comenzar por el nivel gerencial pero eso de ninguna manera limita que todas y todos empecemos a aplicarnos y a emplearnos para que de verdad hablemos de un feminismo auténtico que sepamos en donde están los límites y luchemos por ese reconocimiento y la valoración social económica de todo de toda mujer esa responsabilidad de equilibrar entre mujeres y hombres responsabilidades bien es cierto que la mujer está por la naturaleza creada para o diseñada para mamantar pero por ahí alguien nos decía también los hombres tienen posibilidades de dedicarse a calentar una una en la comida que ya mis hijos están tan grandes ya se me olvidó como se llama como se le llama a la dosis de los niños pero bien se puede empezar a compartir las responsabilidades ayer veía un tweet donde alguien se sorprendía de conocer que en labores tan digamos a veces tan insignificantes pero a la vez tan valiosas pero a la vez tan estereotipadas con la mujer como lavar trastos y después de la comida lo estaba haciendo besos el empresario de Amazon y lo estaba haciendo también ahora el nuevo dueño de 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 entonces ¿por qué grandes personajes lo hacen y por qué no hacerlo los que cotidianamente tenemos la posibilidad y además la obligación? Yo estoy en este pronunciamiento de que esta liberación debe ser como se pronuncia como que eres más empoderada con mayor reconocimiento a sus capacidades con mayor libertad pero sobre todo con más apoyo con más reconocimiento y apoyo de quienes estamos por tradición por una muy mala tradición ocupando puestos credenciales directivos y demás empezar a cederlos despacio de alguna forma hace ya muchos años ven los que en nuestro congreso de la unión los congresos de los estados afortunadamente ya están trabajando sobre esa vía de abrir espacios de igualdad de reconocer el valor que las mujeres tienen para influir en la vida social en la vida cívica en la vida política en el ambiente jurídico y que tengamos la posibilidad de hablar de esa igualdad en salud no nos vamos a quedar atrás digamos no como un día de hoy que nos vestimos de naranja no como el día de hoy que solamente es anual o el que hacemos mensual sino todos los días tenerlo en nuestra vocación en nuestra convicción en nuestro quehacer el que a la mujer que tengamos en cualquier escritorio en cualquier lugar en cualquier despacho entenderla y entendernos en esa igualdad esa liberación debe ser en ese sentido una lucha por la autonomía de las mujeres por ese empoderamiento que ya comenté y evitar desigualdades evitar la inequidad y generar dejarlo en reglamentos dejarlo en leyes en normas y en formas por supuesto de actuación que aseguren ese trato justo e igualdad ese es el compromiso Liz muchísimas gracias por la posibilidad de tener el el dirigirme a en este foro tan importante que ha realizado le agradezco al contador Gerardo Araiza que ya está aquí en el panel junto con nosotros que sé que ha estado también muy comprometido para ir de la mano en lo que concierne a la administración del recurso humano la generación de capital bajo este principio de igualdad adelante van en el sindicato tienen un aliado en su servidor tienen un convencido de que así debemos encaminarnos en igualdad eso lo estamos trabajando y créanme que no dejaremos de luchar felicidades felicitaciones pero sobre todo más que eso de felicitarles es decirles aquí estamos estamos con ustedes con las mujeres para lograr ese espacio de igualdad de equidad porque reconocemos en todo las diferencias pero además las grandes aportaciones que en lo individual y en esas diferencias hacen para este mundo y para que este mundo sea mucho mejor muchísimas gracias Luis por la oportunidad saludos saludos a todas y a todos y vamos de la mano tomémonos muchas gracias secretario agradecemos a nuestras ponentes Diana Nuri Sao Vero muchísimas gracias contador Gerardo por tu apoyo para el desarrollo de estos proyectos gracias Mireli por tu apoyo tras bambalinas asimismo a licenciado Edgar gracias porque es quien se encarga de la logística en la plataforma contador Gerardo quieres dar un mensaje de cierre para posteriormente dar instrucciones acerca de la constancia y muchas gracias pues solamente reiterarles lo que les comentaba hace unos minutos reiterarles ese agradecimiento a cada una de las ponentes que el día de hoy nos hicieron favor de compartir sus experiencias compartir con nosotros pues ese día a día que tienen en el recorrido en el trayecto a sus trabajos para compartirnos cómo podemos ir abonando esa piedrita ese granito arena que cada uno podemos abonarle dentro de esta institución gracias a todos por su participación a todas y a todos gracias a ti Liz nuevamente por esa tenacidad que tienes para llevar a cabo eventos de esta naturaleza a todo tu equipo a Martín pues este siempre de manera coordinada en temas muy valiosos como estos esas palabras que acabamos de escuchar también de él pues este nos impulsan a seguir trabajando de manera coordinada de manera decidida y de manera este pues profesional y ética entonces no me resta más que agradecerles a todos y ponernos a sus órdenes por aquí en la dirección gracias gracias gracias